mi gente me manda el video de hoy como termino de armar el motor y quiero poner la bomba de agua la pica de agua, el carburador, el burro bueno queda todo así que voy a comprar los burones que faltan para empezar el arma vamos a comprar bueno gente estamos acá en la buronera voy a comprar los burones que me faltan para el motor y como ya he dicho tengo que comprar burones para el burro bomba de agua, pipeta de agua burones para el alternador para el carburador digamos que para el motor completo ya tengo todas las juntas tengo sellador y bueno, queda ponerse a armar bueno gente acá compramos los buroncitos esta para mi es la mejor buronera de Córdoba se llama buronera Roby si alguien quiere buscar es la mejor buronera que hay que atienden bien saben un montón buron y si vos le decís el tipo de auto que tenés ellos saben si es un buron en pulgada o en milimetros por ejemplo el Falcon lleva todo pulgadas el Falcon es pulgadas un media, cinco octavos, nueve dieciséis esos son los tipos de pulgadas que vienen para el Falcon, para Ford Ford maneja en pulgadas así que bueno los autos viejos claro todos los autos viejos la mayoría si son en pulgadas así que bueno vamos a poner la casa vamos a poner la casa a armar bueno tenemos ahí a la otra persona que no nos abandonó esta cansado bueno gente recién volvemos de la buronera estos son todos los buroncitos que compre siempre que compren traten de comprar son los que más dureza tienen así que bueno estos van después allá al Ford estas arandalitas biseladas son las mejores que hay aparte que hay en resbacheras bueno vamos a buscar los tubitos que no hacen falta así que no hace falta mandaste mi mango en un cric soldado mi fuerza en que se le ha hecho como se doblo bueno tengo que usar este voy a usar en prolongación tengo que usar un aren de 6 bueno el aren de 6 lo tengo acá a ver dónde está acá está este este es el de 6 milímetros estamos listo estamos listos gente vamos a poner aquí una bomba de agua aquí la había puesto mal lo puse al revés esto está con celador con celador nada más fantastic bien como es así que esta jugondita la voy a tener que copiar de vuelta la bomba de agua es nueva, marca Kobla, me dijeron que es la mejor marca, bueno la bomba la bomba es que la bomba gira, pega aca y mueve esto y bombea, chupa, hace una succión y hace que venga en afta estaba haciéndola juntita, me volvi loco, haciéndola juntita, no, y se despertó Evelyn, y me dice, esta en el auto, yo lo habia comprado, me acuerdo que lo habiamos comprado asi como, un día atrás, un día atrás mas o menos, lo habiamos comprado, y bueno, lo habia perdido según yo lo habiamos perdido, y bueno, cuanto estuve para hacer esto, ustedes vieron lo que memoria para hacer esto se levanto la doña, y me dice, esta en la guantera, y le digo, no esta en la guantera, fue en la guantera y la saco de la guantera asi que, no me sirve, vamos a poner la que encontro, Eve gente, vamos a poner la bomba directamente, con un poquito de sellador pueden ver lo que yo les digo, miren, ahi por donde va la bomba, se ve, se alcanza a ver la leva ven, esa es la leva, aca esta la leva, la leva viene, y pecha la bomba, y bueno empieza a succionar bomba ahi del tanque de nafta ya les dije, pongan en siempre grasa los bolones bueno gente, asi quedo la bomba puesta, de esa forma va, yo le puse el revés, boludo bueno gente, asi quedo la bomba puesta, de esa forma va, yo le puse el revés, boludo de quien es el falcon? mio no, es mio el falcon no es mio? no es mio? no bueno gente, hoy es el segundo dia, asi que vamos a estar con el armado del motor risas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!